Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Busqué al Señor y Él me huyó y me libró de todos mis temores Los que miraron a Él fueron alumbrados y jamás serán avergonzados El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende Y los defiende Y su alabanza estará siempre en mi boca Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Let me sing your clap, yours Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca Si alabaré en todo tiempo Yes, I will praise Him Si, all the time Alabaré en todo tiempo Yes, I will praise Him All the time Alabaré en todo tiempo Yes, I will praise Him All the time Alabaré en todo tiempo Yes, I will praise Him All the time Alabaré en todo tiempo Yes, I will praise Him All the time That's the end